Una novedosa experiencia está viviendo un grupo de adultos que, junto a la regularización de estudios que ejecutan con la Fundación Crece Chile, participan de la experiencia de una gira denominada Tercero B. El aporte que hace Crece Chile es organizar esta gira de estudio. Aparte de que ellos tengan la oportunidad de terminar su estudio, ellos también han tenido la oportunidad de tener una gira de estudio, como tienen todos los cuartos medios. Para ellos ha sido una experiencia muy similar a lo que tiene un joven que sale de cuarto medio y tiene su gira de estudio. El financiamiento total de la gira y el programa de nivelación es responsabilidad de la Fundación Crece Chile, entidad fundada en 2005 y que busca apoyar a chilenos mayores de 18 años que no han concluido estudios desde séptimo básico a cuarto medio. Siempre quise estudiar y se me presentó esta oportunidad con Crece Chile y me decidí a estudiar, o sea, aparte de trabajar y llegar a estudiar en la tarde y con ese apoyo familiar que fue lo más importante, porque necesitaba mi cuarto, por lo menos el cuarto. Los participantes destacan el aporte personal que ha significado esta gira al conocer otros lugares del país. Me encontré con un cartel ahí diciendo, nivel a tus estudios y me embarqué al tiro. Ya, ahora la experiencia ha sido muy bonita porque es una experiencia diferente que cuando uno está estudiando cuando uno es chiquito. Yo en este momento estoy disfrutando mucho esto de cerrar este círculo académico en mi vida. Encontré una acogida de las personas que yo necesitaba personalmente. Y a la edad que tengo, a los 62 años, creo que es como una niña chica empezar de nuevo. La gira de estudios se inició el 31 de mayo y culmina este 7 de junio, con la visita a la ciudad de Antofagasta, luego de visitar Iquique y lugares cercanos.